Que Dios te bendiga, te saluda el apóstol Juan Carlos Sánchez, y bueno, voy en esta hermosa mañana, voy con mi esposa, con la profeta Lilian. Bueno, vamos de camino a un lugar mucho más lejos de Tulancingo, una zona de sierra, de montañas, en un día martes a llevar la palabra de Dios. Bueno, cumplimos un año aquí en México, después de salir de nuestra tierra amada argentina, para venir a nuestra segunda casa, el hermoso país de México. Bueno, Dios nos ha permitido cumplir un sueño. Le pedimos a Dios poder extender la palabra del Señor al máximo en esta nación. Cumplimos más de 600 predicaciones y ministraciones en 365 días. Dios nos ha dado mucha salud, aunque el enemigo nos ha atacado. Hemos siempre levantado la bandera de victoria. Siempre decimos, para nosotros, todos los días es domingo, todos los días es un motivo para ir a predicar en lugares abiertos, en lugares cerrados, en congresos, en seminarios, en las sierras, en lugares de extrema humildad, de extrema pobreza y miseria. Ahí es donde Dios nos va a mandar. Y bueno, nosotros estamos para obedecer al Señor. Bueno, que en esta grabación queremos compartirte algo, algo de lo que hacemos. Todos los días el Señor nos permite extender su palabra a 10 personas, a 20, a 200, a 500, a 1.000, a 2.000. A donde sea, vamos, no por la cantidad de gente, sino por la calidad del mensaje que Dios ha colocado en nuestro espíritu para bendecir a mucha gente. Hoy es un día especial. El Señor me permite estar con mi esposa a punto de viajar a Costa Rica y de llegar a la Argentina. Así que estamos agradecidos a Dios. Ha sido una bendición poder cumplir el propósito. Y bueno, en esta mitad del año que resta, estamos a la expectativa de lo que Dios quiere hacer. Así que queridos pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, todos aquellos que oran por nosotros, les bendecimos y declaramos que lo mejor, que el puño de Dios se mueve para bendecirnos a todos nosotros. Bueno, queremos pedir a la profeta que muestre un poquito allá a las sierras, un poquito para ese lugar es donde estamos yendo. Gracias. 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 Gracias.